Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Vamos a hablar entonces de un tema bastante importante y es que ayer por unanimidad se decidió darle el préstamo a la comunidad sobre un recinto menos importante que se va a construir, ¿verdad? Sí. Hace más o menos una semana y media el doctor Amorós, que es el gerente de la rega Almenara, hizo una solicitud. Primero hubo una conversación telefónica, después una solicitud pidiendo que se le preste 6.000 metros cuadrados de nuestro terreno que hay en San Juan del Urigancho para construir un hospital de campaña. Es un hospital prefabricado que va a tener 400 camas y que va a permitir mejorar el tratamiento e incorporar 400 camas más en esta lucha contra el coronavirus, ¿no? Van a ser para pacientes que son moderados, no son pacientes que van a necesitar entrar a cuidados intensivos ni a UCI, pero seguramente que en algún momento, conforme la pandemia se vaya desarrollando y conforme los recursos y los elementos que se necesitan vayan siendo adquiridos, se podrá comenzar a trabajar también con pacientes que necesitan cuidados intensivos o ventiladores, ¿no? Claro, justamente esa era la pregunta que quería hacerle a continuación y es que sabemos que va a ser por un tiempo determinado, que es más o menos lo que va a durar esta pandemia, pero después de ello, ¿se ha pensado, se ha planeado qué más realizar en ese recinto médico? Bueno, a ver, nosotros teníamos un proyecto de construcción de un hospital universitario que se ha ido postergando. En realidad, en realidad, hemos tenido un poco de mala suerte porque en el momento que ya se estaba por concluir las negociaciones y el préstamo, surgió el problema del cierre del Congreso, hubo un poco de pánico financiero, las empresas que deberían invertir ya no lo hicieron y nos quedamos ahí, ¿no? Luego de ahí han habido otras medidas, otras cosas, otras negociaciones, estamos en eso, pero este hospital no va a quedar ahí, los terrenos de San Juan de Lurigancho tienen otros proyectos, hay otras facultades que ya están ahí, entonces definitivamente nosotros creemos que ahí no se va a cambiar ni alterar nada de lo que ya está descrito. La intención de construir un hospital universitario transcurre o tiene un punto de inicio en dos sitios, ¿no? Nosotros tenemos proyectado la compra de un terreno en la Avenida Venezuela, que eso ha quedado postergado en función de cómo se solucionan los problemas, ahora va a ser más complicado por la crisis económica que vamos a tener, pero ahí está el proyecto, tenemos los planos, se ha invertido algún dinero en eso. La otra posibilidad es la universitaria, ¿no? Que también hay esa intención, también hay inversores para eso, pero como le digo, en este momento va a ser bien complicado pensar en eso porque estamos todos trabajando para acabar con la pandemia, ¿no? Claro. Ahora, para que le quede clara a la comunidad, doctor Ronceros, el hospital básicamente va a ser para pacientes que no son graves, que no están en estado crítico y que va a apoyar a descongestionar a los demás hospitales principalmente, ¿verdad? Esa es una de las características iniciales, pero no se olviden que el tratamiento de la pandemia, cómo se aborda y cómo se va trabajando, es muy dinámico, entonces nosotros no sabemos en qué momento esto pueda cambiar y se pueda instalar ahí unidades de cuidados intensivos para tratar a pacientes graves. Estamos en un momento de definición, parece que estamos en la meseta, en algún momento seguramente dentro de poco van a comenzar a disminuir los casos. Cuando disminuyan los casos, disminuyen los fallecidos, disminuyen los pacientes graves, disminuyen la necesidad de camas UCI y entonces ya los hospitales van a comenzar a estar descongestionados. Pero de todas maneras, ahora necesitamos este recurso y yo felicito realmente a todos los integrantes del Consejo Universitario el día de ayer que aprobaron por unanimidad todo lo que se solicitó y una vez más San Marcos se pone a la cabeza de la ayuda al país con todos sus recursos que tiene, sin nada a cambio, pensando solamente en el país y en colaborar para que esta pandemia sea combatida lo más rápidamente posible y acabar con ella. Ahora comentando acerca de la infraestructura, doctor, específicamente de qué materiales va a estar construido este hospital y básicamente cuántos metros cuadrados abarca. Tenemos entendido que son aproximadamente 6.000. Claro, 6.000 metros cuadrados incluye todo lo que significa un hospital porque no solamente es el área donde van a estar los pacientes sino tiene que tener áreas de almacenaje, áreas de triaje, áreas donde los pacientes puedan estar previamente a su ingreso, áreas de consultorio. Entonces ahí está todo esto definido. Ahora, el material con el que se hace un hospital de estos es material prefabricado que rápidamente se instala, está dotado de cañería, de todo aquello que es necesario para hacerlo. En dos semanas, tres semanas está construido eso. Y así como se construye en tres semanas, en tres semanas nuevamente se deshabilita y se puede llevar a otro lado. Seguridad social tiene mucha experiencia en este tipo de hospitales. Ya hizo uno hace poco y seguramente este segundo va a servir para fortalecer la lucha contra el coronavirus. ¿Y han estimado cuánta cantidad de pacientes van a atender en el hospital más o menos? 400. La cantidad de pacientes que van a estar en hospitalización son 400. O sea, va a tener la capacidad para tener 400 en un momento con la cantidad total de hospitalización. Pero hay que comprender también que hay consultas externas, hay otro tipo de actividades que se realizan. Por lo tanto, nosotros estimamos que puede atender una consulta externa de 100 o 200 pacientes diarios. Pero eso ya depende de las características de la construcción. Esto ya está en manos de seguridad social, de sus ingenieros, de sus autoridades. Y justamente la comunidad se estaba consultando, preguntando si es que el hospital va a ser solamente para los pobladores de San Juan de Lurigancho o también va a albergar a otros de otros distritos. Bueno, se construye en San Juan de Lurigancho porque no olvidemos que es el distrito más grande del Perú. Más de un millón de habitantes, seriamente dañado por la pandemia. Y entonces, para un poco descongestionar el 2 de mayo, un poco el Almenara mismo, los hospitales que están cerca, se hace en San Juan de Lurigancho y además para evitar que la gente se tenga que movilizar. Y eso a veces la movilización de las personas contribuye a incrementar la cantidad de contagio. Claro, justamente yo le iba a consultar al respecto, ¿no? Y es que se sabe que va a haber una cuarentena posterior localizada. Y claro, San Juan de Lurigancho por ser el distrito más poblado, quizás por esas razones que se ha hecho la gestión, ¿no? Sí, en realidad, de hace tres, cuatro semanas, me imagino que antes también las autoridades de seguridad social de salud pensaron que deberían tener un hospital en esa zona, porque es una zona complicada, ¿no? Y entonces han estado evaluando y mirando los espacios y han pensado que este espacio que tenemos nosotros, que casi tiene 30.000 metros cuadrados, podría ser útil, ¿no? Y ayer San Marcos ha demostrado claramente que está apoyando al país en todas sus necesidades, ¿no? Y la aprobación fue un ánimo y es muy buena. Así es, doctor. Entonces, ya para ir terminando esta entrevista, esta pequeña transmisión, ¿algún mensaje final que usted le dejaría a la comunidad universitaria? Sí, el agradecimiento, no saben cómo la comunidad médica agradece a San Marcos la forma como responde a las universidades del país, ¿no? Ha entregado sus órganos, ha entregado su ambulancia, vamos a comenzar a procesar muestras moleculares en el Instituto, en el Centro de Excelencia, a cargo del doctor Alarcón. Han habido alumnos participando internos en teletriaje, atendiendo la línea 113. Una buena parte de los profesores de la Facultad de Medicina están en la primera línea de lucha y ahora este terreno que se cede en calidad de préstamo va a colaborar más aún para combatir la pandemia. Entonces, seguramente dentro de pocos años, cuando se escriba la historia de lo que fue la pandemia, San Marcos va a estar ahí liderando, reconocido por la forma como se comportó en momentos tan difíciles para el país. Bueno, Díaz, también, alguna otra pregunta que quería hacerle era, con respecto al Colegio Médico de Perú, ha pedido, ha solicitado que se postergue un poco más la cuarentena por 30 días, ¿no? Entonces, queríamos saber su opinión, su enfoque con respecto a ello. Bueno, en el Colegio Médico hay destacados epidemiólogos, yo soy patólogo, no tengo la expertise que tienen ellos. Me parece que hay diversas opiniones. El Colegio Médico tiene una opinión que me parece validera, está sustentada seguramente en hechos y está desarrollada por médicos muy importantes para el país. El Ministerio de Salud tiene también un grupo de médicos epidemiólogos muy experimentados en este tema y me imagino que en las reuniones que se tengan los representantes del Colegio Médico, los expertos, hoy día con alegría hemos visto que el doctor Ciro Maguiña ha vuelto al Comité de Expertos, eso es muy bueno para el país. Y entonces esas opiniones seguramente van a ser discutidas al interior del Comité de Expertos y del Ministerio de Salud y se tomará la mejor decisión, ¿no? Hay que pensar no solamente en la pandemia, también hay que pensar un poco en la economía del país porque eso es importantísimo, ¿no? Pero siempre hay que invocar a la gente, a las personas, que la forma más importante de prevenir esto es que se proteja cada uno de ellos, que no lleven los virus a sus casas, que se coloquen la mascarilla, el distanciamiento social y que se la de la mano. Si tienen eso, seguramente la pandemia va a acabar pronto. Así es, doctor Roseros, muchísimas gracias por su participación. Quedamos pues a la expectativa de lo que pueda suceder con este hospital. Amigos, entonces ya vamos cerrando la transmisión, siempre haciéndoles recordar que visiten nuestras redes sociales para mayor información. La educación no puede parar. Yo me quedo en casa. La educación no puede parar. La educación no puede parar. La educación no puede parar.